Bien, bien, nos queda algo para compartir, tenemos algo, estamos a tiempo, estamos a tiempo, si quieren compartirlo, compartimos, si no seguimos charlando y bien, salimos con cortina, le decimos a Pablo Gucho y nos metemos con algo de su comandante Marcos, así nomás. Bien, ¿cómo va a empezar? Siempre y nunca contra a veces. Había una vez dos veces, una se llamaba una vez y la otra se llamaba otra vez. Una y otra vez formaban la familia a veces, que vivía y comía de vez en vez. Los grandes imperios dominantes eran siempre y nunca, que como es evidente, odiaban a muerte a la familia a veces. Ni siempre ni nunca toleraban que los a veces existieran. Siempre no podía permitir que una vez viviera en su reino, porque entonces siempre dejaba de serlo, porque si ya hay una vez, entonces ya no hay siempre. Nunca tampoco podía permitir que otra vez apareciera otra vez en su reino, porque nunca no puede vivir con una vez, ni menos si esa vez es otra vez. Pero una vez y otra vez se la pasaban molestando una y otra vez a siempre y a nunca. Y así fue hasta que siempre las dejó en paz para siempre y nunca, nunca las volvió a molestar. Y una vez y otra vez se la pasaban jugando una y otra vez. ¿Qué me ves? Preguntaba una vez. Y otra vez contestaba, pues ¿qué no ves? Y así se la pasaban felices de vez en vez. Ya ves. Y siempre fueron una y otra vez y nunca dejaron de ser a veces. Tan, tan. Moraleja 1. A veces es muy difícil distinguir entre una vez y otra vez. Moraleja 2. Nunca hay que decir siempre. Bueno, a veces sí. Moraleja 3. Los siempre y los nunca los imponen los de arriba. Pero abajo aparecen los molestos una y otra vez, que a veces es otra forma de decir los diferentes o de vez en vez los rebeldes. Moraleja 4. Nunca vuelvo a escribir un cuento como este y yo siempre cumplo lo que digo. Bueno, a veces no. Los otros cuentos del subcomandante Marcos. Moraleja 4. Moraleja 4. Moraleja 4. Moraleja 4. Moraleja 4. Ya que lindo, Carla, traer este cuento del subcomandante. Que digo, ¿por qué lo tomaste, no? Porque entiendo que hay muchos una vez y otra vez en todas estas historias políticas y no se los tiene en cuenta. Los siempre y los nunca, que son los que imponen las jerarquías, en realidad, que es lo que hablaba hoy Jorge también, que decía, bueno, no hay salud privada. Sí, hay privada, porque hay gente que está privada de salud. Muy bien. Entonces, esas jerarquías que existen y que están y que son los siempres y los nunca, que se pasan peleando, son los que dejan el camino para que esas mismas jerarquías destruyan al pueblo. Bueno, en realidad, digamos, lo que describes es la situación de poder, digamos, ¿no? Es decir, el poder colonizador encima, sobre todo en Chiapas, su comandante Marcos, que ustedes saben cuál es la frase de saludo casi de los mexicanos, cuál es, mande. Fíjate vos, que mande, mande, ¿no? Esta frase que está cargada de violencia, porque está cargada de violencia, mande. Módulo imperativo. Esta es la naturalización del oprimido que logra el opresor. Esta es la colonización cultural. Esta naturalización del oprimido con el opresor, que se describe muy bien en un libro que yo siempre recomiendo, de Frank Fanon, que se llama Los condenados de la Tierra, implica que en la colonización el síndrome de Estocolmo es una constante. O sea, la naturalización de las conductas del opresor significan el haber doblegado la voluntad del oprimido. Pero hay algo más. Como el opresor, el colonizador, ejerce la colonización a lo largo de generaciones, el hijo del esclavo no se plantea la libertad. Se plantea por qué lo golpean con 15 golpes, si cuando en la finca de Arlador están golpeando con 3 golpes. Se dan cuenta de decir, el golpe no es lo que lo revela, sino que haya diferencia de golpe. Ya está acostumbrado al golpe. Esto es una imagen muy fuerte de cómo la Argentina ha sido colonizada. Y acá hay dos elementos centrales que los quiero dejar para la reflexión de ustedes, que también tienen que ver con la movilidad. El mundo ha girado al oriente. El mundo ya no es más el mismo de antes. Pero no desde la pandemia. La pandemia lo puso al desnudo, lo desnudó. Los tipos que dijeron tierra y los tipos que dijeron barco, indudablemente, crearon durante cinco siglos la colonización cultural de la visión eurocéntrica. Eso se está acabando. Hoy, el imperio dominante en América Latina está muy débil, que es Estados Unidos. Por eso proponen la dolarización para que le banquemos la crisis. Proponen la regionalización para fracturarnos. Y proponen la ocupación plena del Atlántico Sur con la OTAN para tratar de segregar la Patagonia. En esto, nosotros, si no somos conscientes y no identificamos al enemigo, es muy difícil fortalecer el movimiento nacional y popular en la Argentina. Y la enfermedad más grande de todas es el capitalismo, en este momento. Del capitalismo, yo lo digo en mi último libro que terminé en el 2020, El Mundo del Día Después, las crisis del capitalismo se salen solamente con guerras. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? ¿Y si hay otra salida? Hay siempre otra salida, que es la salida de los pueblos, pero en realidad los pueblos hoy no son dominantes. Lo que son dominantes es el capitalismo, la industria de las armas, en el caso de Estados Unidos, y la lucha del mundo unipolar y el mundo multipolar. Este es el traslado del mundo hacia el oriente, que está haciendo todos sus ejes comerciales en monedas locales, desplazando al dólar, y esto en los contratos actuales, y en los contratos a futuro, y esto está produciendo. Por eso los medios no hablan de esto, ni hablan de la crisis de la democracia, que está producida por los fondos buitres y estos medios hegemónicos a nivel internacional. Nos vamos, se nos va el programa, se nos va el programa. Quédense que ahora se viene la otra oreja con Eduardo Lachman, que ahí nos está esperando para entrar al estudio Rodolfo Walsh. Decirles que...